Hola a todos, ¿qué tal? Soy Andrea Belluso y bienvenidos a esta masterclass conmigo en mi casa. Un momentito solamente, perfecto. ¿Me ven todos bien? Sí, vamos a ver si tenemos mensajes aquí. Ah, ok, perfecto. Entonces, buen día a todos. ¿Cómo están en este día que aquí en Suecia, en Estocolmo, es maravilloso con el sol? Pero, ¿saben que aquí podemos sortir de la casa? Y en España, lo siento, pero lo sé que no es posible. Son periodos muy interesantes, esto del coronavirus. Y entonces, es muy fácil de pensar que nada funciona y todo es un desastre. Y claro que es la manera clara de ver las cosas, ¿no? Pero puede, en fotografía tengo una cosa que en inglés es change your point of view and change your reality. Entonces, si cambia el punto de vista de tu cámara, puede crear una foto completamente diferente, ¿no? Entonces, se me ven así. Es una luz frontal. Y si cambio el punto de vista de la cámara, entonces, así. Tengo una luz lateral. Entonces, es una otra visión. Es una otra realidad, ¿no? Y esto es aplicable también en la vida de cada día. Porque si pensamos que todo es un desastre, entonces todo va a ser un desastre. Pero si podemos solamente por dos minutos ver las posibilidades que pueden crear en esta situación y no los problemas, entonces se pueden crear más posibilidades. ¿A sacar el pan del congelador? No, ¿cuál pan del congelador? Entonces, aquí en Suecia no es necesario estar en la casa, entonces no es el mismo tipo de cuarentena que tengan en España. Y claro que es necesario que la carácter tiene que, si está embarazado, tiene que estar en la casa o en el hospital. Pero si está bien, puede andar a comprar la comida, el restaurante, muchos restaurantes están abiertos, pero muchas tiendas están cerradas. Entonces, perdemos un montón de clientes también aquí. He perdido muchos clientes en estas semanas. Y la otra cosa que tengo es la posibilidad de elegir si entrar en esta energía de desastre o si entrar en una energía de posibilidad. Y para mí, lo que funciona mejor es entrar en una energía de posibilidad porque esto crea mucho más. La primera pregunta para vosotros. Entiendo lo que digo porque InnovaFoto y Profoto España dicen que yo hablo español, pero yo no creo que hable español. Me la invento. Cuando hablo, me inviento lo que digo. Entonces, pero de verdad que me entiendo. Vamos a hacer juntos para, no sé, una, dos, tres horas y voy a tomar foto con mi canon de mi esposa Amanda, que es mi manager también. Y, oh, gracias, es que me entiendo. Ok, perfecto, perfecto. Y discúlpame si mi español es muy malo, pero la cosa importante es que me entiendan, ok. Y si tengo preguntas, es posible de escribir aquí, que vean los mensajes que me escriban. Y, pero no todo el tiempo, porque me concentro para vosotros. Yo hablo muchísimo de energía cuando hablo de fotografía. ¿Por qué? La primera cosa es que cuando trabajamos con fotografía, la palabra fotografía, el significado de la palabra fotografía es pintar o escribir con la luz. Y sabemos lo que es la luz. La luz es fuente de energía pura. Entonces son los fotones que crean la luz. ¿Y qué otro tiene fotones? Esta cámara tiene fotones. Esto tiene fotones. Y vosotros tienen fotones. Entonces todo lo que existe en todo el universo tienes fotones. Y los fotones son células energéticas que no pueden desaparecer. Existen siempre. Un fotón puede cambiar de calidad. Entonces esto es un discurso más avanzado, pero puedo hablar un poquito. Se pueden transformar los fotones de, no sé cómo se dice en español, pero como si juegan los unos por los otros de manera de waveform o se están separados en cubic form. ¿Ok? Y esto podemos mirarlo, como dice antes, es un discurso más avanzado, pero esto podemos aplicarlo cuando trabajamos con gente, entonces en retratos o moda o cuando trabajan con gente de frente de la cámara. Y si los fotones, si creamos los fotones en partícula cúbica, la foto no va a ser bonita. Y el momento en que los fotones juegan con los unos por los otros y que juegan en waveform, entonces la foto puede ser fantástica. Y puede ser fantástica con o sin aplicar las reglas fotográficas o la regla de luz. Porque es únicamente y puramente una discusión de energía. Un otro ejemplo de que puedo hablar de energía y ponemos que voy a encontrar un nuevo cliente. ¿Ok? Estoy esperando de fuera de la hacienda del cliente y de la puerta sorte mi competidor principal que tiene, que está muy feliz. Entonces puedo elegir de entrar en una energía o una otra o muchísimas otras. La primera energía que vamos a elegir, y no sé por qué es esta energía, es de pensar, ah, ella está feliz, entonces eso significa que tienes ya el cliente. Entonces, ¿por qué yo tengo a encontrar esta persona, este cliente? Entonces, con esta energía, cuando encuentro al cliente, tengo esto. Sí, hola, me llamo Graveluso, este es mi portfolio, mi trabajo. ¿Ok? Entiendo esta energía, que no es muy bonita. Entonces, ¿qué va a crear esta energía? Va a crear que, muy probablemente, no voy a buscar este trabajo con este nuevo cliente, ¿no? Pero, si vamos a regresar, mirando a este competidor o concurrente, que está feliz. Puedo pensar, ¿está feliz por qué? Le llamo a su esposa y tengo un niño ahora. Cinco minutos antes le escribí un mensaje a su esposa que ahora tenemos un niño. O ha viento la lotería. O, ¿qué soy yo? Tienes mil, millones de razones de estar feliz, ¿no? Entonces, la otra energía que podemos elegir en esta situación es saludarlo. Hola, ¿qué tal? Vamos a tomar un café pronto. Ahora voy a encontrar al cliente. Hasta luego. Y entro con toda otra energía para el cliente, para encontrar a ese cliente nuevo, que es esta. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea, ¿qué tal? Esta energía. Entonces, ¿con esa energía voy a buscar el trabajo o no? Es más posible que sí. Es posible que no también. Pero tengo más posibilidad de crear algo de más grande. Entonces, la energía que tenemos es una pura elección. Esta elección de energía es muy importante cuando trabajan con gente. Es muy importante de conocer esto cuando tengo gente de frente a tu cámara. Y es esto que va a cambiar los fotones en quantum particulates o waveform. Ok. ¿Dónde...? Y ahora... ¿Sueco? ¡Qué locura! Y, entonces... ¿Tengo preguntas para ahora? Pedro de InnovaFoto dice... ¿El directo se accederá en vuestro canal para poder verlo otro día? Sí, creo que sí. Vamos a tener una grabación de esto, creo. Y InnovaFoto se puede responder a Pedro. Es un placer. Y una cosa... Este workshop es por vosotros. Yo puedo salir de mi casa, sí, claro. Pero la mejor parte del tiempo estoy aquí, en mi computadora, trabajando y mirando la posibilidad de cómo crear otro en el futuro. Porque cuando miramos a esta situación muy interesante de ahora, si vamos a elegir de mirarla como una situación interesante, muy interesante, y no como un desastre, entonces podemos abrir a otra posibilidad. Si entramos en la energía que todo es un desastre, entonces vamos a crear más de éxito. Todo lo que decimos, todo lo que pensamos, vamos a crear. No sé cómo se dice en español. No sé cómo se dice en español, pero en inglés está una cosa que dice... Ask and you shall receive. ¿Ok? Pregunta y vas a recibir. Creo que se dice así. Y eso funciona todo el tiempo. Se dice todo está de mierda, todo va a ser de mierda. Entonces es posible decir esta palabra aquí en YouTube, pero mi excusa es que no hable español, ¿no? Entonces, disculpa por mi francés. Pero se van a pensar, sí, esta es una situación muy interesante, no puedo salir de la casa, no puedo, no tengo más clientes y todo esto, pero ¿qué otro es posible? ¿Qué puedo crear a hoy para crear mi futuro? Entonces, este es el discurso muy importante. Cada día, cada segundo de tu vida, vas a crear tu futuro. Es muy importante de saber esto, eres consciente de esto, porque, como dice ahora, lo que dices y lo que piensas vas a crear en el futuro. Entonces, una, ¿cómo se dice?, una energía más positiva, de ver la vida de lado muy positivo, más positivo, vas a crear una vida más positiva en el futuro. Entonces, ¿qué quieres crear con tu vida después del COVID-19 o después del coronavirus, no? Para mí, es claro que creo de crear algo de muy diferente, porque la cosa, chinky, puedes empezar con la masterclass. Esta es la masterclass. ¿Se creen que yo voy a hablar únicamente de técnica? No soy yo, me disculpo. Yo hablo para poder dar el poder a vosotros, fotógrafos, de crear algo de diferente con la fotografía también y especialmente con la fotografía. Y si vamos a escuchar gente que pone únicamente menús o que pone así, esto es el modo perfecto de crear una foto de belleza, no va a funcionar nunca. Esta receta técnica de fotografía no funciona nunca. Funciona para empezar un discurso de luz, pero no soy la respuesta final de cómo crear tu fotografía. Entonces, ¿quiere crear fotografía como todos los otros o quiere crear fotografía para el futuro y tu futuro de algo de más grande para tu vida? ¿Qué quieres de tu vida? Yo quiero siempre algo de más grande en mi vida. No solamente para mí, pero para vosotros y para el mundo entero. Esto para mí es importante. Es por esto que esta es la masterclass conmigo. Voy a tomar fotos. Voy a mirar cómo crear luz natural aquí en mi casa. Cómo crear diferentes tipos de luz natural aquí. Entonces, la luz del sol en el interior o haciendo una mímica de luz del sol directa en el exterior, pero tomada en el interior. Voy a mirar todo esto. Pero este discurso de ahora, de energía, de cómo elegir y cómo crear tu futuro después del COVID-19 es muy importante. Si no te gusta ese tipo de discurso, yo no soy para ti. Me disculpa. Yo, para mí lo que es importante, no sé cómo se dice en español, discúlpame, pero es de empower, de donar el poder a la gente, a vosotros, de crear algo de más grande. Yo no tengo segredos. Si quiero saber todos mis segredos de fotografía, puedo mirar mi video en YouTube, en mi canal de YouTube para House of Beluso, o de InnovaFoto, o de Profoto Spain, o de Profoto Global. Hay muchísimos videos con todos mis segredos. No tengo segredos. Si tengo preguntas técnicas, pregúntame. Y yo estoy aquí para responder. No tengo segredos. Y de la misma manera, no tengo concurrentes. Y vosotros no tengo concurrentes tampoco. Esto es un otro discurso que podemos hacer una otra vez. Pero para ahora, es muy importante para mí de donar esto a vosotros. De crear algo de muy diferente con tu vida y con tu carrera de fotógrafo después de esta situación muy interesante. Y estaba hablando, ayer estaba haciendo una campaña publicitaria y hablaba con mi amigo que es un freelance también. Y me dijo que sí, es verdad que ahora están muchos clientes que están cancelando mucho trabajo. Pero lo que está pasando ahora es que los clientes mejores que van a continuar con sus campañas publicitarias van a ser más, ¿cómo se dice? Careful, cuidados con el dinero que van a expender. Entonces, no van a utilizar agencias de publicidad que costan un montón de dinero, pero van a trabajar con el freelance que son tú y yo. Van a trabajar con el freelance de director creativo, el freelance de modelos, el freelance de todos. ¿Por qué? Porque la agencia publicitaria costa muchísimo dinero. Entonces, esas son posibilidades de crear algo. La otra cosa, ayer... Un momentito. Gracias por compartir tu experiencia y tu alma con nosotros. Mi placer. Y, tenemos una pregunta para mi cuenta de Instagram ayer para la tarde y la pregunta fue si es una buena idea de trabajar con agencias de fotógrafo o menos. Y, mi punto de vista para esto es que los agentes de fotografía no trabajan como trabajaban antes. Entonces, no vendan tú como fotógrafo que está representado para ellos. Ellos trabajan para los clientes. Entonces, van a... Si un cliente llama a una agencia de fotógrafo, la agencia va a mostrar 20 o 30 fotógrafos que tengo. Y no van a mirar cuál fotógrafo puede funcionar mejor para este cliente en esta situación, que es el trabajo real de un agente. Entonces, ¿cómo busco yo a mi cliente hoy? A hoy. Es muy fácil. La... No es fácil, pero es... Es muy diferente. Y esto inició cuando estaba en Londres 6, 7, 8 meses antes. Y... Tengo una idea en la cabeza que me decía que... Ok. Vivo en Londres después de muchísimos años, pero no trabajo nunca con un cliente que se llama... Ah... Ah... No es Rimmel. Sí, Rimmel. Que son de Londres. Entonces, llamo la oficina de Rimmel y no puedo hablar con nunca, porque no responden al teléfono. Entonces, voy muy frustrado con mi teléfono a mirar Creative Director Rimmel. Entonces, después están un montón de páginas web de directores creativos que son freelance, que trabajan y han trabajado antes con Rimmel. Y la primera cuenta, el primer sitio, está de una directora creativa fantástica. Entonces, la llamó diciendo únicamente, hola, soy Andrea Berlusa y me gustaría muchísimo tomar un café contigo, porque me gusta muchísimo tu trabajo. Entonces, lo que creo yo en esta situación no estaba de... Tentando de buscar ella como cliente. No, me gustaba únicamente su trabajo. Y quiero contactar y conectar con ella para hablar de creatividad, de hablar de la vida, de hablar de todo esto como estoy haciendo con vosotros ahora. Esto es lo que es importante en la vida. Esto es lo que es importante para crear tu vida y para crear tu carrera como fotógrafo y como todo el resto. Ella me dice, porque siendo una freelance, respondí al teléfono. Los clientes que están empiegado de tiendas más grandes no responden al teléfono y no responden más tu email. Pero los freelancers, sí. Los libros profesionistas, creo que sí es. Un momentito, Frado TV, voy a leer tu pregunta en un momentito. Y entonces, ella me respondí, sí, claro, me gustaría muchísimo tomar un café contigo y nos encontremos el mismo día. Y ahora trabajamos juntos. Dos freelancers que trabajan juntos. La manera de crear tu futuro a hoy es de conectar con la gente con la cual quieres trabajar y con la cual quieres co-crear. Porque la fotografía es una co-creación. No soy tú o yo como fotógrafo que crea la foto. La foto. Si tienes, si el momento que pone una persona de frente de tu cámara es una co-creación de tú y esta persona. Si está una maquilladora, es una co-creación con ella también. Si tienes asistentes, es una co-creación con ellos también. ¿Me entiendo? Ok. Esta pregunta. Pero considero que hay un problema. Me parece fundamental dejar fluir las emociones en tu trabajo. Pero si no conoces la técnica. Exacto. Gracias, Frado. Es muy importante. Entonces, esto es muy importante lo que estoy hablando. Y la técnica es importante, pero creo no como piensa. La cosa importante del lado técnico de fotografía es de conocer las herramientas de luz a profundo. Entonces, si elijo de trabajar con esto que es un zoom reflector, es necesario conocer la propiedad total de cómo ello se comporta con la luz. ¿Qué pasa cuando la luz está aquí, o aquí, o aquí? Va a ser, va a ser, va a ser, y puedo mirarlo ahora cómo se comporta el reflector, ¿no? Con la posición de mi mano. Es la misma cosa con la posición de la luz. Entonces, de conocer la calidad de la luz y cómo se comporta cada modelador de luz es muy importante para saber cómo crear tu luz y cómo tú quieres y no con la técnica de esta es la manera de crear una foto de belleza o esta es la manera de crear el retrato perfecto. Perfecto. Esto para mí no existe, ¿ok? ¿Explicó todo? ¿Cómo se llamaba con la pregunta? Ok. Alfonso me dice, escribimos Andrea, por favor, al final podemos hacer un turno de preguntas sin necesarios. Sí. Perfecto. Gracias, Alfonso. En el final de esto vamos a hacer las preguntas. Ok. Bien. Entonces, creo que mi esposa Amanda, que es mi modelo para hoy, porque estamos en la casa con cuarentena, tampoco. No es estricta como España, pero tenemos que tener aquí también. Amanda, está pronta. Qué bueno. Y bueno, voy a hacer una foto con mi Canon ahora. De aquí. ¿Cómo? Sí, necesito la batería para la cámara, porque sin batería no funciona mucho. Muy bien. Aquí tengo batería ahora. Perfecto. Entonces, la primera cosa es hacer una foto así como está. y vamos a mirarla dos segundos. Ok. No es muy buena, ¿no? Ok. Y no sé si vieron todo. Ok. Entonces, y ahora, voy a retornar de aquí. Perfecto. Y, pero, ¿cómo crear una luz que está natural aquí? La mejor manera para mí es utilizar esto, que es un paraguas traslucido XL profundo. Y de poner una otra cosa que se llama el back panel, que es esto, que se pone detrás de la parada. Y esto es, si vieron, si van a ver cómo se comporta la luz aquí. La luz va a pasar de frente del parada. Y entonces la luz va a expandir en todo el agua. Y es una luz muy larga. Entonces, una luz muy suave. Ok. En interior tenemos luz suave. Ok. En exterior tenemos una luz más dura. El principio de luz dura o suave es que es una fonte de luz pequeña, es una fonte de luz, es una luz dura, crea una luz dura. Una fonte de luz más larga va a crear una luz más suave. Si miramos al sol, ¿el sol es una fonte de luz larga o pequeña? Sí, es más larga que la tierra, que el mundo, pero la dimensión, ¿cómo se dice? No tengo la palabra español, pero si miran mi mano, aquí está muy larga, muy grande y aquí está pequeña y pequeña y pequeña. Esto pasa con el sol. Entonces, el sol que está muy distante de la tierra, del mundo, va a ser una fuente de luz más pequeña. Entonces, va a producir una luz más dura. Ok. Y cuando estén en exterior, es por eso que las sombras son muy marcadas y las sombras son muy sombras. Y en interior, especialmente aquí, en mi casa, donde tenemos pantanas de todos lados, tenemos una luz más suave, porque la pantana está muy larga, entonces la luz va a ser más suave. Es esta luz que quiero crear en interior, entonces con el paraguas translúcido XL profundo, con el backpanel, porque el backpanel, cuando lo miramos en el interior, como es, es blanco. Entonces, va a contenir toda la luz del flash y concentrarla al interior del paragón mismo. Ok. Ok. Y voy a hacer fotos ahora pronto con mi esposa Amanda, que es mi manager también. Y vamos a mirar la diferencia de diferentes tipos de luz. Me disculpo porque no soy técnico de streaming en YouTube, de directos en YouTube, entonces tengo únicamente mi computadora aquí. El micrófono es lo de la computadora. Entonces, si no me escuchan cuando estoy trabajando para aquí, voy a explicarlo después también. Ok. Y voy a compartir mi esquermo con mi Capture One, porque estoy haciendo el tethering directamente de mi cámara en Capture One. Ok. Vale. Estamos. Bien. Hola a todos. Está Amanda. Amanda, el mundo. Ok. 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 el paraguas. La manera más simple de hacer esto es de esta manera. No, no era muy simple. Funciona siempre, pero no cuando estoy en directo para YouTube. Es un clásico, ¿no? Ok, aquí tenemos el paraguas y aquí el backpanel y vamos a ponerlo en el barco. Voy a ponerlo ahora para D2, esto a poco. Y estoy dando aquí para varias veces el flash. Voy a ponerlo en el barco. Voy a empezar a intentar crear luz natural que viene de una ventana de este lado. Un momentito. Ah, ok. Vale. Voy a poner el flash de este lado. Voy a controlar luz con el esposímetro. Un momentito. Un momentito, tengo una pregunta de los técnicos de InnovaFoto. No, no. Ah... El traje en grande, no es en grande. Pero ¿cuál lado? Porque tenemos... Ok, you have to be here. Ok. Un momentito, me disculpan Entonces, tengo mi Air Remote aquí El exposímetro Le voy a poner el exposímetro con la En posesión de mi cámara como la quiero Entonces, aquí quiero tener una luz de exterior Más bonita de esta Entonces, es la exposición únicamente para el exterior Ok Sí, está Pero con esta exposición para Amanda Vamos, perdimos la cámara ¿Qué pasa aquí? Ok Un momentito Voy a poner Tengo una cosa de los amigos de aquí en Nueva Cota Entonces, esta luz es para un otro canal Voy a poner un otro Un momentito Discúlpame que no soy técnico de streaming de YouTube Entonces, esta luz con el paraguas es el canal 1 Entonces, aquí puedes controlar este flash con mi Remote para mi cámara Lo otro, voy a ponerlo en otro canal Entonces, no puedo arreglarlo con la cámara Es únicamente porque puedan mirar a mí y a Amanda en este directo Entonces El canal 2 o 8 El luce modulado en máximo también Este mejor ¿Luca, can you see me better now or no estoy bien? No, better Bien, entonces Entonces, esta luz, este flash No es comprobado para esto Porque este es el canal 1 Y la única luz que puedo mirar es esta y no esta Es únicamente para el video y no para las fotos ¿Ok? Claro Bien Entonces Voy Para hacer Se voy en Capture One de nuevo Y voy a hacer una otra foto De De Amanda Ahora tengo Un momentito Capture One Perdi la conexión al Capture One Ok ¿Por qué me pierdo la conexión? Ah Ok Entonces Esta es una foto de Amanda Con el fondo que está bueno Pero puede ser un poquito mejor Voy a ponerla para este 11 Y esta es una otra foto del exterior Para ver si un poquito mejor Sí Más mejor Entonces Hacemos una foto de Amanda sin flash Y vemos que el exterior está bien Pero Amanda no se ve Entonces voy a poner Entonces La primera cosa es de misurar la luz Y quiero ver El fondo El cielo El exterior Con F11 ISO De De 125 Y la Shutter speed De 125 Entonces es esto que quiero ver aquí Tengo Ya 125 y 125 aquí Y necesito tener El F11 aquí Y por esto Voy a controlar la potencia del flash Con mi remote Está perfecto con el F11 Entonces voy a Fotografar ahora La primera foto Perdí la cámara De nuevo Una prueba que funciona Sí funciona Perfecto Puedo ver Capture One O no Sí me puede No puedo hacer Porque Porque O no Si me puede Ok Let me know Lo que es el exterior Ok Ahora vamos No 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 Ah Perdón Ahora ven Capture One Sí Ven Capture One Ok Perfecto Esta es una foto Sin flash De Amanda Esta es una foto Del cielo Del cielo Af11 Ok Y ahora vamos a hacer Una foto de Amanda Con el cielo Y el flash Y vamos a ver Si es una luz Que luz ¿Cómo le parecen? Funciona Y para mí esta luz Es la misma luz Que puede entrar De la pantana Pero creo que aquí Es un poquito Fuerte Entonces lo que voy a hacer Voy a poner Esta es la exposición Correcta Del flash Con el exposímetro Pero quiero verla Un poquito Más potente Voy a disminuir Esta luz De un medio punto Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Voy a hacer una otra prueba Y ver Como cambia Ok Mucho mejor ¿Ven la diferencia? Este es más natural Y esto es un poquito Duro ¿No? Entonces Si vamos a esta Lo que La misma manera De trabajar Con Key Capture One Es que aquí No se pongan No está nadie ¿No? Está a cero Entonces La primera cosa De andar para la curva Y en luma Y de bajar Las sombras Un poquito Y Así Y la saturación Un poquito menos Para mí Para parecer Un poquito más natural Aquí Y el Brightness No sé cómo se llama En español Un poquito más alto Y aquí Tengo la posibilidad De controlar Mis sombras Para la planta Aquí Por ejemplo Ok Y naturalmente Los blancos Ok Los colores Mode Ok Voy a hacer una otra foto Un momentito Un momentito Vamos a poner La curva Ok Un momentito Un momentito Vamos a poner La curva Perfecto Sí Muy mejor Entonces Esta curva De Capture One Van a ser adaptadas Automáticamente A todas las fotos Siguientes Que Que van a aparecer ¿No? Voy a mirar Aquí Ok ¿Se ve Deban El Capture One Ahora Todo bien? Sí Espero que sí El fondo Del muro Del piso Están Muy oscuros Exacto Entonces Esta es la otra cosa Si Queremos A ver Los muros Un poquito Más iluminados Un momento Ok Aquí son un poquito Oscuros Es una manera De hacer Esto así Con Las sombras Y Y Una otra Manera Es de poner Un otro Flash Que no tengo Ahora Pero con El mismo ¿Cómo se dice? Para agua Para El fondo Esto Explica La La cuestión Del muro De los muros Un poquito Sombras ¿No? Espero que sí Ok Ok Perfecto Vale Entonces Si Queremos Crear Una luz Diferente Con el mismo Para agua Podemos Cambiar La dirección De la luz Entonces Esto Es una luz Que Viene De lado Como si La luz Entraba Para aquí Un momentito Ok De una Pantana De aquí Pero Aquí tenemos Una Habitación Que es Rotunda Entonces La luz Puede entrar De toda Pantana Si Pensamos ¿No? Es una Situación Muy inusual Pero Podemos Amor Bien Esta luz Aplazada Un poquito Más Desplante Y A controlar El flash De resto Vamos a hacer Una otra Foto Y para ver Cómo La dirección De flash Cambió La La luz Para Amanda Ok Si vamos a mirar Las dos Luz Es Es Diferente Y De esta manera Tengo un poquito Más de luz Para el fondo Y Se voy A Una Manera De De crear Más luz Para el fondo Es de Poner la luz Más distante Del sujeto De la persona Que está fotografando Y Pero La misma Cosa que Del sol Si pongo La luz Más Distante Del De Amanda En este caso Va a ser Una luz Más dura Entonces No la misma Luz Del parálogo Traslúcido Que tiene Ser Plazado Más Circa Del sujeto De los Modelos Ok Y Esta es Una manera De hacer Este tipo De foto Muy natural Esta puede ser Luz Con las sombras Aquí Y aquí Y Para Amanda También De De la luz Que viene Del exterior Y Es una luz Muy bonita Para hacer Retrates También Con una luz Que puede ser Puede ser Natural Pero frontal Ok En el mismo Tiempo Vamos a Hacer un Ejento de esto Un momentito Voy a cambiar Un otro Objetivo Tengo mi hijo Luca Ahora como asistente Que es fantástico Ok Voy a poner El paraguas Más Frontal Un momentito Ok 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 Y vamos a hacer Un poco Que es Un detrás La luz Es un poquito Después de aquí Entonces voy a bajarla De Dos Tres Cuatro Puedo Concelar El highlights Aquí También Ok Para esta un poquito Menos de curvas Y esto Para A cero Entonces es posible Cambiar la curva Como quieran Entonces es posible Hacer un retrate Con El mismo Tipo de luz Pero de luz Frontal Que las sombras No vengan De lado Como En esta Foto Ok Y Una otra cosa Que puedas hacer Aquí Es de De ir Para el clarity De ponerlo Más bajo Para una piel Un poquito Más limpia Y vamos a ver Los detalles De los ojos Y de De todo Ok Así Perfecto Esta Esta La primera Que estaba un poquito Fuerte Aquí Para la frente Pero está Mejor Aquí Y Una otra manera Si no tengo Esto Para agua Translúcido Que Pero Para mí Esta luz Con el paraguado Translúcido Es De verdad La luz Natural De interior Típica Y Es posible De utilizar Un paraguado Blanco Y Voy a mostrar En la misma posición Con el paraguado Blanco La distinción De la luz La referencia Entonces Aquí tengo El blanco Y esto También Es lo que Dice Antes Que Para mí Esto no son Reglas Esto es Lo que funciona Para mí Para crear Una luz Natural De interior Es posible Que para vosotros El blanco Es mejor Estas Son preferencias Personales La fotografía Es una cosa Muy personal Y por eso Que es importante Saber Cómo se comporta La luz Con cada Formador De luz Modelador De luz Y crear La luz Que funciona Para ti Ok Entonces Los paraguas Tienen Una función Zoom También Porque Puedes Ser Más Circa O No De la De la Cabeza De flash Y va a ser Va a ser Una luz Muy diferente Entonces Ponemos El blanco Ahora Y es la misma Dirección Y no No sé Que pueden ver Pero Con la distancia Del paraguas Puedo controlar El tipo De luz Que estoy creando Ahora Es un poquito Difícil Creo De ver Esto Creo Que es Difícil De ver Esto Con La luz Modelado En un Vídeo En directo Entonces Para la próxima Vez En España Pueden mirar Esto De persona O De hacer Esta prueba Personalmente Vosotros De Juegar Con La distancia Del paraguas De la cabeza De flash Que va a crear Una luz Más Diferente Ok Voy a Construir Ahora La luz Y la misma Cosa La misma Cosa Que antes Voy a Hacer La primera Foto Con la exposición Correcta Esto F11 Aquí Y mirar Y ver Lo que Pasa Con Con La Con la foto Con la luz Ok 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 Es una luz Más suave Y puede Podría ser También Una luz Natural De interior Pero Es un poquito Más Estudio Para mí Personalmente Perdón Disculpe Esta luz De aquí Es más Natural Que La otra Podemos hacer Esta foto No Esta es la misma Dirección Si estamos Aquí Voy a Sumar La foto Para hacer Un Ok Para ver La diferencia De las dos Luz Ok Y Voy a Poner Un otro Parago Que es El Parago Argento Y El Parago Argento Que es Esto Pueden ver Aquí Con esta luz Como Se comporta La luz Al interior Del paraguas Con la distancia Y la función En zoom Ok Porque Si el flash Está más cerca Del interior Del paraguas Va a ser Concentrado Aquí Y después Disperso Aquí Y con Esta Superfície De Agente De Plateada Va a crear Una luz Más Contrastada Ok Vamos a Mirar Cómo El físico De Mirar Más La Diferente Creo En Directo También Pero Voy a Poner Aquí En Una Posición Mediana Y Voy a Controlar Ok Exposición Con Muy Suerte En La Suena Ok Aquí Está A Once Vamos A ver Lo que Se pasa Con La Imagen Es Senten Empezamos a ver La diferencia De Uno O El Otro Vieron que La fotografía De Esta Que es El Paragua Silver Y Esto Es El Paragua Blanco Son Dos Cráter De Luz Completamente Totalmente Diferente Y Si Vamos A Poner Esta También Pueden Ver Que es Una Otra Cosa Ok Entonces Esto Es Translúcido Blanco Y Plateado Ok Y Lo que Pasa Con Los Paraguas Es Lo Siguiente Que El Paragua Translúcido Va A Crear Una Luz Con Más Colores Con Más Saturación De Colores El Paragua Blanco Va A Crear Una Luz Más Natural Y El Paragua Plateado Va A Crear Una Luz Más Contrastada Esta Es La Diferencia De Los Tres Paraguas Ok Si Quiero Más Contraste Con El Paragua Con La Luz Del Paragua Va Ser El Plateado Si Quiero Una Luz Más Natural Es El Blanco El Paragua Blanco Y Si Quiero Más Saturación De Luz Es El Translúcido Y El Translúcido Va Para 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 Personalmente Va A Crear Una Luz Más Cerca De La Luz Natural Del Día Que Entra En Esta En Esta Habitación Que No Es Posible Ver Con La Cámara Del Directo Y No Es Posible De Verlo Sin Flash Lo Como Lo Veo Yo Con Mis Ojos Y Pero Es Posible Ahora Hablamos De Cómo Crear Una Luz Natural En Interior Y La Próxima Cosa Es De Crear Una Luz Natural Como Se La Estés Haciendo En Exterior Pero En Interior En Este Periodo De Carantena Cuando Me Pueden Surtir Pero Quiero Hacer Una Foda Que Puede Parecer En En El Verano Con La Luz Directa Del Sol Vamos A Ver Cómo Crearla Ok Entonces Dice Que La Luz Del Sol Directa Es Una Luz Dura Entonces Necesitamos Crear Una Luz Dura Para Mí Este Tipo De Luz Se Crea De La De De La Manera Mejor Con El Magnum Reflecto Lo Tengo Aquí El Reflecto Es Muy Diferente De Los Otros Porque El Interior Esto Se puede Ver Si Tiene Esto Un Poco Si Viejo El Mío Pero Esta Superficie Es Muy 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 Importante Porque Tiene Como Millones No Millones No Pero Mil Reflectores Pequeños Pequeños Del Interior Del Reflector Y Juegan Los Unos Por Los Otros Con La Luz Y Van A Focalizarla Más Para El Sojeto Creando Una Luz Más Mis Amigos Espanol Saben Mi Palabra Crispy Que Diz Todo Y Nadia En El Mismo Momento Pero Esta Luz Es Crispy Una Luz Dura Para El Sojeto Y Es Una Luz Que Para Mí Es Muy Muy Cierta De La Luz Natural Del Sol En Exterior Y Vamos A Hacer Esta Prueba Ahora Con Amando ¿Ok? ¿A ¿A Aquí ¿A Diz Diz ¿ ¿A Fueron Me disculpen esta situación muy de casa. Me disculpen esta situación muy de casa, pero esto es como a ver vosotros en casa con nosotros, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bienvenidos! ¿Quieren tomar algo? ¿Una Coca-Cola o un agua o un cafecito? ¿Qué quieren? Yes, that one. Correcto. Voy a poner el magnum reflector. Y cuando trabajaste con los reflectores duros o metálicos, como el magnum, como el zoom reflector, como el wide zoom reflector, como todo esto, es muy importante con Profoto, que es una cosa única de Profoto, de trabajar con la función zoom, porque la función zoom de estos reflectores cambia muchísimo. Ok, cambia más con la ProHeads, que son la luz, el flash profesionales de estudio, pero cambia también, no tan como con la ProHeads, pero cambia también con la B2, la B1 y todo esto, ¿ok? Y aquí es importante estar distante del sujeto para crear una luz más pequeña. Voy a mesurar la luz con exposímetro. Ok, y de nuevo estoy a F11, entonces es la disposición correcta. Y vamos a ver, cambiamos a Capture One. slide 1, perdón... mode para la cámara. Ok, ¿qué le parece? Esta es una luz, para mí, natural del sol. Es como ser en exterior. Y, ¿se ven las sombras? Son las mismas sombras de la luz del sol. El carácter de la luz es el mismo de la luz del sol. Voy a bajar todo en normal. Aquí. Ok, y aquí también. Está perfecto. Un poquito más de curva, así. Ok, aquí está. Perfecto para mí. Ok. Y esta es la otra cosa, ¿no? Entonces... Un momentito. Esta es la otra cosa que... Lo que es importante es que te gusta tu luz, que te gustan tus fotos. Porque lo que piensan los otros no es importante. La fotografía es una cosa muy personal. Ok. Entonces... Pueden seguir... Un montón de... De... De video en YouTube. Con la receta de cómo crear esta luz. O cómo crear la foto perfecta de retrato. O de no sé qué. Y van a hacer la misma foto que todos los otros. Y... De no ser feliz del resultado. Porque no tengo el mismo modelo. Porque no tengo la misma location. Porque no tengo el mismo... La misma distancia de la luz del flash y el sujeto. Y un montón de otra cosa que no pueden crear. Es imposible de crear la... 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 La luz. Es muy importante. Para poder elegir cada vez. Por cada foto. La luz que quieres. Que necesitas. Para crear más. Por... Por tu cliente. Por tu foto. Y por... Por ti también. ¿No? Es la cosa más principal. Principal que... Tú como fotógrafo. Como creador de tu imagen. Sé propiedad de tu imagen. Y con esto... No... No estoy hablando de la propiedad física. Pero... De cómo... Tratan la... La foto. Cuando está tomando la foto. Cuando está haciendo la foto. Creando la foto. Y... Cómo... Trabajas con la gente de frente. Y... De... Del otro lado de... De tu cámara. ¿No? Ah... Y... Entonces... Hemos... Mirado... Esto que para mí es... El sol en interior. Y... Tres tipos diferentes. Y... Una otra cosa que esto. Que para mí... Esto. Que para mí... El... El sol... En interior. El sol en exterior. El sol en interior. El sol en interior. Y... Otras variaciones. Que... Son con... El paraguas... Ah... Perdón. No me esto. Una vez más. Entonces... El paraguas blanco. Y el paraguas... Ah... Plateado. Ok. Entonces... Cuatro tipos... Tipos de... 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 De luz... Natural. Que no parece el flash. Pero... En interior. En este periodo. Que... Ah... Necesitamos estar... En interior. En la casa. Ah... Entonces... La posibilidad... Está. No sé si InnovaFoto puede hacer... Eh... Eh... Como se dice... Home delivery... Como... Deliveroo... O Uber Eats... Pueden hacer... Uber Paraguas... O... Uber Luz... Con InnovaFoto. Puede ser una nueva idea, ¿no? Jajaja... Para... Para... Ah... Distribuir la luz... Ah... En este periodo muy interesante... De cuarentena. Ah... Y... El humor... Es una cosa muy importante... Para cambiar las cosas también. De ser serio... No crea muchísimo. Solamente... Mi punto de vista interesante. Ah... Una otra cosa... Quiero mirar cómo... Para mí no están recetas... Porque... Con esta luz... De la... De... De... Del Magnum... A esta distancia... Si el muro blanco... Con Amanda cerca del muro blanco... Crea este tipo de luz... En exterior... Pero... No... Significa... No... Que... Cada vez que utilizan el Magnum... Van crear... Este tipo de luz... Depende de la distancia... Depende de un montón de cosas... Ah... Y la dirección... Entonces... Ahora... Vamos a hacer... Otra foto... Con el Magnum... También... Pero con Amanda... Aquí... Aquí... Y ahora... Voy a crear... No una luz natural... Ahora... Voy a crear... Una luz... Completamente diferente... Pero con el mismo... Magnum... Que pase... No... Bien... En fin... Alicera... Sí... Necesitamos... Voy a crear... En fin... En fin... En fin... En fin... No... En fin... En fin... En fin... En fin... Y aquí estoy a F11 y la manda está más cerca de la luz y no del fondo y vamos a ver, no he cambiado la posición del mando tampoco y voy a ver cómo se comporta. Ok, vamos a ver si estoy conectado con la cámara. Ok, ven que es una luz totalmente diferente de la otra con el Manu que es esta. Ok, es la misma herramienta pero dos tipos de luz totalmente diferentes. Entonces voy a regresar ahora al paraguas translúcido que para mí crea este tipo de luz natural del sol pero en interior. Y vamos a ver cómo cambiar este tipo de luz también. Ok. Y una otra cosa, podemos hacer una foto más con este tipo de luz para mostrar cómo cambiarla más. Debe estar en un montón de maneras para cambiar. ... Y ya está. Esta no es una luz lembra, es únicamente una luz de lado, ok? Y entonces estoy a F11, aquí, lo ven, sí, aquí, F11. Voy a hacer la primera foto a F11 para ver cómo es esta luz de lado. Y aquí la cámara está. Es una luz totalmente diferente de esta o de esta o de esta, ¿no? Entonces esta y estas son más o menos la misma, perdón, esta y estas son más o menos la misma. Entonces vamos a tener esta, esta y esta. El mismo reflector tiene luz totalmente diferente, ¿no? Y vamos a hacer la misma cosa con el paraguas traslúcido que teníamos antes, que para mí es una luz natural en interior. Y vamos a ver cómo se comporta en el interior. Gracias. 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 ¿Puedo hacer un poco de agua? ¿Quieres un poco más? ¿Puedo hacer un poco de agua? ¿No? ¿Puedo hacer un poco de agua? ¿Puedo hacer un poco de agua? ¿Está en el agua? ¿No? Ok. Y puedo hacer la dirección de la luz y la distancia de la luz con el mismo paraguas traslúcido con el back panel. esto a f11 también una otra cosa del magnum reflector es que tiene una potencia más grande de un paso y medio respecto de un reflector entonces es un montón de luz más entonces si utilizan por ejemplo una b10 o una b1 tiene la potencia más del doble que lo que tiene con la luz del flash el b1 y el d2 y todo lo que se llama el flat front head tengo un reflector incorporado y voy a mirar la luz de este reflector incorporado en un momentito entonces la potencia de este reflector incorporado del d2 d1 y 10 no es similar pero no es la misma cosa es muy simil a la luz creada de la potencia de la luz de una suma reflector ok vamos a hacer una otra foto ahora con esto paraguas vamos a ver cómo es ok esta es una foto de retrate pero no es una luz más natural y si vamos a ver la primera que hacemos con el paraguas pero en distancia menor ven que esto es más natural de esto que parece una luz de flash aquí es un poquito difícil de verlo porque la el techo no es más alto entonces no es posible de ver las sombras como quiero pero 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 vamos a hacer una foto más vamos a hacer una foto más sí claro que son suave es también porque es una luz más larga entonces es una luz más suave pero es un poquito más dura con las sombras que 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 aquí es una luz de lado entonces las sombras de aquí son de lado ok si vamos a mirar la misma cosa de este el otro vamos a ver vamos a ver esta vamos a ver esta vamos a ver esta perdón vamos a ver esta esto y esto y esto ok las sombras aquí son más marcadas que aquí donde van más debajo ok y podemos hacer podemos hacer una luz la final más la final más la 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 es el mismo paraguas pero hay distancia y dirección diferente de los otros dos y es diferente de esto también y la otra cosa, la última cosa que voy a mostrar es la luz de un D2 totalmente natural sin modelador de luz y voy a mostrar que esta luz es muy bonita también cómo está ella y si nada más entonces el interior de un D2 es casi como... el interior de un D2 es... tiene un pequeño reflector plateado que no tiene funciones zoom claro pero este tipo de reflector se inventó de Profoto muchísimos años antes cuando los fotógrafos nosotros queríamos una luz que puede ser portable y que no necesitaba otros accesorios y que se podría transportar fácilmente y utilizar directamente en un shooting y entonces crearon el D1 y con el D1 fue la primera vez que tenían este tipo de reflector incorporado y después venía el B2 y el B1 y el D2 y el B1X y todo esto y tengo un reflector muy similar al primero que es un reflector que tiene una luz más similar y el zoom reflector del cual habló en el inicio de esto directo voy a hacer una foto con el D2 sin nada entonces únicamente la luz del flash con este reflector incorporado y ver la calidad de luz y si vemos el tamaño de la luz es muy muy pequeño entonces voy a ponerlo más distante de Amanda voy a crear una luz más dura que pero voy a mostrarla cerca de la luz con el magnum que si es una luz dura pero no es la misma cosa que la luz del sol es un poquito más dura que la luz del sol es la característica no es solamente eso es la característica misma que para mí no es típica de la luz del sol pero que es la luz del sol directa depende de cual parte del mundo está mirando el sol en directo para el sujeto depende del tiempo del día depende del tiempo del año y todos estos parámetros que es la luz del día no está una cosa que se llama la luz del día la luz del día es un montón de tipos de luz pero llamamos la luz del día para generalizar un tipo de luz que nos gusta una otra cosa que haciendo esta generalización abrimos la puerta a un montón de interpretación y aquí inicia el discurso ah pero esto no es correcto esto otro no es correcto y todas estas cosas que son una locura porque la fotografía es una expresión personal y si creamos sin pensar y sin reglas entonces y con la pregunta siempre de hacer y de crear algo que es más grande para ti como fotógrafo para la gente que está coinvolta en tu creación como los modelos, tu cliente, las asistencias y todo lo otro y para el mundo entero ¿por qué para el mundo entero? porque si vemos este periodo de carantena de coronavirus podemos mirar como la vida está cambiando cada día las interacciones con las personas como vemos las fotos como comunicamos los unos con los otros es una manera muy diferente de la manera como hacemos toda esta cosa de tres meses antes o seis meses antes y una cosa que para mí es muy importante y muy evidente es que una de las cosas más importantes a hoy es de ser gentil los unos con los otros que en este periodo necesitamos de sentirse ciertos los unos con los otros y de tener el suporte los unos por los otros y no de entrar en competición con los otros fotógrafos la competición no existe no existe ¿por qué no existe? porque no está una persona en todo el mundo que pueda hacer la misma foto que tú es imposible es imposible de crear la misma foto y entonces si sabemos que somos únicos como personas podemos saber también que somos únicos todos como fotógrafos entonces el discurso no es de recrear la foto mía o la foto de un otro fotógrafo no, el discurso importante de crear tu foto tu propia foto para crear tu propia foto es muy importante de obtener la información máxima de cómo se comportan todos los accesorios de la luz esta es la cosa que puedes hacer ahora en este periodo de carantena trabajando y jugando con la luz y mirando lo que crea cada moderador que tengan en la casa y si es posible, como es la situación en España ahora si es posible de enviar un parago por ejemplo a un amigo o si ProFoto y NuevaFoto pueden enviar un zoom reflector o un magnum reflector en la casa con la posta no sé si funciona me disculpen, no sé si eso es posible pero si tenéis esta posibilidad esto es un momento fantástico de jugar con la luz y si no puedes hacerlo ahora esta es una cosa importante de hacer después de esta situación de coronavirus porque esta situación no va a estar aquí para siempre es una cuestión de días, semanas, meses pero todo es relativo y si son meses, ok meses también son una cosa muy pequeña en toda tu vida entonces ¿qué quieres crear con tu vida y con tu futuro ahora? para mí ese discurso de la conocencia profunda de la luz de cada modelador de ProFoto fue porque tenía una pausa en mi carrera como fotógrafo en un periodo cuando trabajaba muchísimo por muchísimo dinero trabajaba 5 o 6 veces por semana y cada día, estoy hablando de 20 años ganaba el equivalente de 5 mil euros cada día de trabajo entonces un montón de dinero pero un día entré en el estudio y estaba haciendo fotos y no me gustaban mis fotos no me gustaban ¿por qué? porque fue como si estaba haciendo la misma foto día para día para día para día cada día ¿y por qué? porque he estado trabajando como muchísimos de otros fotógrafos que piensan de haber su estilo su estilo de luz, su estilo de foto, de cómo comunicar y este estilo la mejor parte de la vez se crea cuando la gente tiene suceso ¿sí? suceso espero que sí success en inglés success en italiano success en francés entonces cuando buscamos este suceso con nuestra carrera fotográfica pensamos que este tipo de luz es nuestro estilo que es necesario estar con este estilo de luz y de foto esta es la manera segura de de ser ¿cómo se dice? board ¿se entiende? board si está algo que puede traducir en el chat board de tu luz y de tu foto como fue yo veinte años antes y después de cinco años de no hacer una foto no una me llamó un cliente para proporme un trabajo y yo dije sí y entró la pregunta inmediatamente ¿por qué? es mentira de hacer una cosa que me gusta tan muchísimo como la fotografía porque mi amor de la fotografía no estaba y fue por eso porque no jugaba con la luz ahora en este periodo empezó este trabajo de conocencia profunda de cada accesorio de luz de foto y fue un trabajo de casi un año en un estudio pude mirar el proceso en un momentito si quieran que puedan hacer el mismo tipo de trabajo para conocer cada luz y y fue un trabajo muy interesante que ahora me da la posibilidad de crear mi luz que me rende feliz para cada foto que estoy haciendo que estoy creando y y esto es una cosa que mis clientes gustan muchísimo que me procuro clientes que yo no estaba tratando de buscar como como Cadillac que no soy fotógrafo de coches pero me llamó Cadillac para hacer campañas muy 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 grande y cuando le pregunto porque yo que está un montón de fotógrafos de coches muy muy bueno me dijeron sí pero todos fotogramas de la misma manera la foto perfecta con la iluminación perfecta del coche nosotros queremos de ver algo de más diferente pero con una persona que conoce la luz porque si conoces la luz puede crear lo que quieres sí pero escucha troco la 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 reglas entonces no está creando de tu manera pero está creando de la manera de los que crean las reglas muy simple entonces no son tu foto son la foto de opiniones de otras personas entonces que te gusta crear tu foto o la foto de otras a mí me gusta crear mi foto y mi foto son la foto que me rende feliz muy simple y que es una luz perfecta la luz perfecta la luz perfecta para ti y esto perfecto esta definición de perfecto va a cambiar con cada foto que están haciendo y cada día ¿por qué? porque tu energía cambia entonces ahora estoy muy feliz porque soy en directo con vosotros estoy en mi casa con mi hijo y mi esposa estoy muy feliz pero puede puede recibir una llamada de una persona que no está muy gentil y mi energía va a cambiar ¿no? es normal es natural ahora es algo que puede elegir una otra energía también pero es un otro discurso pero la energía que tenemos va a cambiar si estamos cansados tenemos otra energía si estamos estamos felices es una otra energía y cambia todo el tiempo entonces tu luz perfecta tu definición de la luz perfecta va a cambiar todo el tiempo eso es bien esto es una cosa de ser creativo es la definición de creatividad y de buscar soluciones diferentes todo el tiempo y entonces hay una otra definición de crear de fuera de tu zona de confort esto es cuando trabaje con 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 reglas está trabajando con de la misma manera que trabaje ayer el día de antes y de la misma manera que trabajan todos los otros especialmente lo que definieron estas reglas pero la definición de creatividad siendo de buscar soluciones diferentes todo el tiempo es de realidad de crear de fuera de la zona del confort que es este periodo porque si estoy en mi casa es muy confortable porque mi casa la conozco de todo pero la situación misma de no poder sortir para mí no es totalmente aquí en Suecia en este momento pero es una realidad para vosotros en España ahora y puede cambiar mañana que otra vez posible y entonces no no es una zona de confort porque no no es una cosa usual para vosotros y para nosotros de estar en casa con toda la familia reunida cada día 24 horas o 24 sin la posibilidad de sortir sin la posibilidad de haber amigos sin la posibilidad de tomar un café en el bar esto para mí es no es la zona de confort como dice antes si esta es mi casa entonces la casa es confort es confortable para mí pero la situación no es una situación de confort la situación de haber perdido clientes y de no saber de dónde entra el dinero mañana no es una zona de confort entonces que quiero crear a hoy que pueda crear mi futuro con lo que tengo a hoy y para mí es de hablar con vosotros de llamar y de encontrar porque puedo encontrar clientes aquí en Estocolmo el empezar el discurso con la situación que está ahora y sin tener un punto fijo de voy a obtener trabajo con esta persona porque voy a contactar únicamente las personas con las cuales me gusta tomar un café y nada más ¿ok? porque es de la gente con la cual creo co-crear ¿ok? que quiero co-crear ¿por qué? porque no me gusta trabajar con gente que no me gusta muy simple con la gente que me va a juzgar para mí el judicio es una cosa que no va a construir y la gratitudine es una cosa que va a construir y la gratitudine y el juicio no pueden coexister entonces lo que voy a elegir yo no es el juicio muy simple no juicio nada y nunca en ninguna persona entonces es muy mucho discurso muy filosófico pero para mí estos discursos son muy importantes como discurso para ser creativos para ser fotógrafos creativos y fotógrafos un fotógrafo único y no fotógrafos como un montón de otros fotógrafos en el mundo porque hoy en esta situación es muy importante crear tu futuro de manera diferente y no como lo creaste hasta ahora ¿ok? esto es muy importante es muy importante de hacer la diferencia en el futuro cuando está trabajo cuando está dinero cuando está todo esto de hacer la diferencia de algo de diferente y no de proponer la misma cosa que un montón de otra gente porque de esta manera entraste en competición con los otros ¿ok? que es una mentira no es mi realidad yo no tengo competidores yo tengo únicamente fotógrafos que admiro tengo colegas tengo amigos amigos en todo el mundo en el mundo que quiero ayudar que quiero donar el poder de crear su luz tu luz propia de tu manera y sin juicio de esta foto que no funciona si no funciona no es necesario de hacer clic para la cámara cambia tu luz cambia el punto de vista de tu cámara o tu punto de vista y cambia la realidad de tu foto y de tu mismo entonces la última cosa ahora de hacer una foto de Amanda con el B2 conforme aquí a más distancia y esta es la misma manera que explicaba antes de cómo trabajó yo para un año más o menos de cómo conocer cada reflector y cada modelador de luz de Profoto y de la 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 de la 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 de la la metro, para iniciar, para empezar, esto es la S11, vamos a ver la calidad de luz, ahí vamos a ver la distancia, la luz pronta, vamos a ver la distancia, la luz pronta, vamos a ver la distancia, no, perdí la conexión, a ver, sí, ok, perfecto, ok, entonces tenemos esta luz, esta luz, y se vuelve, más cerca de la manga, no, perdí la conexión, a ver, sí, ok, perfecto, ok, perfecto, ok, perfecto, ok, perfecto, ok, estamos a menos de un medio metro, ok, esto es un F11, ok, un medio metro, tengo un otro tipo de luz, que es más suave, porque si vemos, si vamos a ver las sombras, aquí, aquí son más duras que aquí, entonces, esta es la definición de una luz más suave de esta, ok, y, pero es una luz que es más focalizada, entonces, una luz focalizada no es la misma cosa que una luz dura, aquí tenemos una luz con más focalizadas y con más contrastes, y el fondo está muy escuro, y aquí, en esta foto, está más limpio, la otra cosa que voy a hacer ahora, es de poner esto en una instancia, y, por favor, y, por favor, No, 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 no. No, 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 no. Y es también una luz frontal, pero más distante de Amanda que está aquí cerca de la computadora. Nuestra F11 también No, no, perdí la cámara, un momentito, perdón, disculpame, perdí el contacto. Ok, una más. Es una luz muy, muy diferente. Ok, esta luz es diferente de esta luz que es diferente de esta luz. Y si vamos a mirar las sombras de esta luz para aquí, donde están duras y aquí están más suaves y aquí están durísimas. ¿Ven la diferencia? Ok, y esta es la manera mejor de ver cuánto dura es la luz. Ok, y aquí podemos mirar cómo se comporta el dedo sin nada. Y la última cosa que voy a hacer es una luz lateral. Y ahora una luz lateral para ver la misma cosa. Esto es la F11, la última foto. Y esta es una otra luz. Entonces, con el mismo D2, perdón, disculpame, tenemos todo este tipo de luz diferente. Podemos tocar esto, pero cuatro tipos de luz totalmente diferentes con la misma luz que es un D2 sin nada. Entonces, es posible cambiar el carácter de luz con la distancia y el ángulo de la luz de tu sujeto. Entonces, lo que dijimos antes, si cambia tu punto de vista, cambia tu realidad. La última foto. Una vez más, por favor. Una vez más, por favor. Exactamente donde estabas antes. La última. La última, última, última. La última, última, última. Esta es la misma posición de la luz que la que fue, la última foto que fue. Entonces, la primera, suponga por la luz que el que fue, la luz del marco, la luz que fue, la luz de la luz del marco. vamos a ver Ok, que es una otra Cosa, que es una otra Energía totalmente Un momentito Esta es la misma luz Es la misma dirección de luz Lo que estoy haciendo aquí Es que cambio mi punto de vista De la situación Y cambio totalmente la imagen Y entonces cambio totalmente La realidad Y entonces la cosa Que para mi es muy muy importante Es esto Lo que mostro ahora Es que cambia tu punto de vista Tu punto de iluminación Tu punto de vista totalmente O tuyo, o de la cámara, o de la luz Y puede cambiar la realidad totalmente Entonces ¿Qué gustan crear? ¿Qué gustan hacer? ¿Una situación de drama? ¿De se falta el dinero? ¿De faltan los amigos? ¿De todo esto? ¿O de crear algo? ¿De mirar la situación? ¿Cómo? Ok, no es una situación Que me gusta mucho En este momento Claro ¿Pero qué puedes construir? ¿Qué puedo crear ahora? Para crear el futuro Que me gusta para el futuro ¿Y qué puedo iniciar ahora? Para crear mi futuro Como fotógrafo O como lo que quieras ¿No? Esto, todo eso Es posible Entonces Espero que Le gustó Esto Esto directo Y ahora Vamos a hacer Preguntas Y ¿Dónde estamos aquí? Entonces Ok Tengo que Que Oh Contesté muchísimo Es mi placer Vanessa Pero Si tengo Preguntas Ahora Es el momento De hacer Estas Preguntas Un momentito Que voy a cambiar La cámara De aquí Ok ¿Dónde hacemos? Hacemos Aquí This should be The right one Yeah Ok Ok Ah Estuve mirando Las preguntas Ah ¿Consideras En el 25 El mejor ISO Para tu cámara? Ah Si Para Para esta cámara Si Para la Canon 1DX Si Para La Phase 1 Que Que utilizo Ah El ISO De 50 Es el mejor Para mi Ah Pero ISO 100 Es buen También Para La Mi Canon Ah Ah Si Y Trabajando Con el Flash Tengo Muchísima Liberdad De De Trabajar Con ISO Diferente Dependente De la Luz Del Ambiente ¿No? Pero Tengo Controlo Total De la luz Con el Flash Que no Tengo Con la Luz Natural Como Hemos Visto Antes En el Principio De Esto Directo Ok ¿Qué otros Moduladores Preferes Para Retrato? Ah Gracias Por la Pregunta R. De Hierro Y Adrián Ruiz De Hierro Y Es una Pregunta Muy Muy Buena Porque Para Mi No Está Un 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 Modelador De Luz Preferido Para Una Cosa O Una Otra Esto En La Pregunta Constante Para Todo Y La Pregunta Es ¿Qué Puedo Crear Ahora Que Puede Ser Más Divertido En Mi Vida Y Para Todos Que Son Convultos En Esta Situación Y Para El Mundo También Y Entonces Una Vez Puede Ser Un Paragua Traslúcido La Otra Vez Puede Ser Un Man Reflector Una Otra Vez Puede Ser Un Frener Small Una Otra Vez Puede Ser Un Art Box Y Cambia Todo El Tiempo Entonces Para Mi No Está El Moderador Perfecto Para Retrate O El Moderador Perfecto Fotógrafo De Conocer Todos Los Moduladores Y De Conocer Cómo Se Comportan Para Poder Eligir De Esta Manera Como La Mía De Libertad Total De Elección Instantánea Para Cada Momento Que Estar Haciendo Una Foto Y Esta Para Mi Es Una Energía De Creatividad Que Me Procura Muchísima Felicidad Espero Que Esa Fue Una Respuesta Nikon Canon Y Ojo Fotográfico Si A mi Me Gusta Muchísimo Canon Y Me Gusta Muchísimo Phase One Que Mi Cámara Preferida Pero La Cámara No Es Lo Que Crea La Foto Si Tu Como Fotógrafo Con Tus Ojos Y La Luz La Cámara Es Un Grabador Ok Como El Grabador De La Voz O El Grabador Del Vídeo Es Un Grabador Y Nada Más Lo Que Tú Produces Con Tu Luz Es Lo Que Tú Estás Creando Con Tu Foto Entonces La Cámara La Única Cosa De La Cámara Es La Calidad Y Una Razón Para La Cual Me Gusta Muchísimo Phase One Y Canon Es La Calidad De Los Sensores Y Para La Calidad Final De La Foto Misma Pero No Es Esto No Es La Cámara Que Va Crear Tu Imagen Ok Entonces Cuando Empezó A Trabajar Estaba En Londres Y Trabajó Con Una Otra Marca Que No Existe Ahora Que Fue Bowens Que Fue Una Marca Británica Entonces En Londres Trabajaba Con Esto 41 Años Antes Cuando Empezó Yo A Trabajar Como Asistente Pero La Cosa Que Me Portó A Profoto Fue Porque Tengo Estaba Haciendo Un Servicio Fotográfico Y La Foto No Estaban Crispy Más Focalizada Y Pensaba Que Fue Un Problema De Mis Ojos Entonces El Doctor Me Dice Que No No Los Ojos Están Perfectos Y Ningún Problema Entonces Pensaba Ok Es Un Problema De La Cámara Y Habló Con Los Técnicos De La Cámara Y Dijo Que No La Cámara Funciona Perfectamente Pero Me Hacen La Pregunta ¿Con cuál Flash Están Trabajando? Y Dice Bowens Me Dice Ah Pero La La Duradura Del Flash Es Más Larga Entonces Esto Nos Da Una Foto Más Nícida Más Focalizada Y Yo No 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 Sabemos Que Fue Esta Cosa De La Duradura Del Flash El Tiempo Que El Flash Está Iluminado Ok Pero Creo Que Está Haciendo Un Flash Como Lo Que Puedo Hacer Con Con Esto Un Momentito Voy a Trasgar Una Cosa Entonces La Duradura Del Flash Es La Misma Cosa De Un Momentito Tengo Que Cambiar El Canal Entonces La Duradura Del Flash Cuando El Flash Está Haciendo Esto Que Se Ilumina Y Se Apaga Pero De Manera Más Rápida Y Si Está Iluminado Para Una Duradura De Tiempo Más Larga Va A Crear A Exponer Todo El Movimiento Del Su Objeto Entonces La Foto No Va A Ser Nítida Si La Duradura Del Flash Es Corta Va A Crear Como Una Misma Imagen Muy Nítida Y Muy Focalizada Entonces Es Muy Importante Que La Duradura Del Flash Va Ser Más Más Corta Que Posible Y Fue De Esta Manera Que Descubrí Profoto Treinta Años O Más Antes Ok Otra Preguntas La Apagó Amanda Si La Apagó Amanda You Switched It Off La Apagó Amanda No Le Gustaba Tenerlo Ok Como ¿Cómo Es Que Se Aleja La Luz Del Objetivo Fotografiar Es Una Luz Dura O Si Es Una Luz Más Suave Es Lo Sombra No Se Ve Casi Es Una Luz Suave Esta Es La Mejor Manera De Saber Si Es Una Luz Suave O Dura Y La Otra Manera De Ver La Proporción El Tamaño De La Luz En Relación De Tus Objetos Ok Como El Sol Que Es Una Fonte De Luz Más Más Grande Que Pero Cuando Está Muy Que No Está Cerca De Nosotros Va A Parecer Muy Pequeña Entonces Va A Producir Una Luz Más Dura Como Mi Mano Como Dice Antes Ahora Es Más Más Grande Entonces Si Fue Una Mano Produciría Una Luz Más Suave Ahora Y Aquí Una Luz Más Más Dura Esta Esa Una Otra Manera De Saber Si Es Una Luz Dura O Suave Y Es La Misma Cosa Y La Diferencia Entre Una Luz Difusa Y Una Luz Suave Que No Es La Misma Cosa Tampoco Ok Diafragma Aperto Por favor Andrea Puedo Hacer Una Foto Con Diafragma Aperto Luz No A Hoy No A Hoy Porque No Tengo Más Tempo Para Esto Me Disculpo Ok Ok Vale Vale We Have A Request Norma Solamente Una Unita Para Ti I Need You Without The Flash Ya Entonces Norma Lo Que Me Está Preguntando Con Luz Natural Diafragma Aperto Plus Flash Ok 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 Oops Plus Flash La La Primera Foto Que Va Hacer Diafragma Abierto Sin Flash Ok 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 Espérate cada vez otro piso, porque tiene que funcionar de esta manera. Ok, no, 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 no. Y voy a compartir, estoy compartiendo, voy a compartir esto, para que puedan ver Capture One, esto es únicamente per Nora, ok. Ok, ok. Esta luz natural, únicamente, y ahora voy a poner el flash, ISO 400, esto es una otra cosa que no utilizando el flash, tengo que ser a mínimo ISO 400, y esta luz no me gusta, personalmente. Y no me gusta bajar con ISO 400 con esta cámara, porque tiene muchísimo rumor. Pero no puedo hacerlo, porque si, as soon as I get here, me show, me show everything, so happy I got here. Entonces, con el paraguas blanco. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Y la otra cosa de hacer esto sin flash es que aquí esto en 255 y la luz no está bonita para Amanda tampoco. Vamos a ver el flash ahora con la misma imposación que le da tan de riso para el viento Ok, es mejor para Amanda pero no me gusta el fondo entonces luz natural voy a hacer una foto como me gusta de la habitación aquí entonces hizo 100 voy a hacer una prueba que termine para Amanda y no vive y no se me cheque de la habitación y no se me cheque entonces voy a crear la exposición que me gusta para el fondo y aquí voy a hacer en las curvas las sombras un poquito más más clara Ok, aquí y después conectar el flash y así puede funcionar para mí Ok entonces Nora está y a partir que es el mismo principio que la primera foto que hacemos que fue esta pero aquí sin el cielo y aquí con el cielo y con el exterior y el interior también pero con otra luz que esta para mí es una luz más natural esta es una luz más de estudio Ok ¿Te gustó Nora? Vale ¿Y qué otro? De nada Nora de nada ¿Para qué se usa el hardbox? El hardbox es una luz más 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 dura un momentito tengo que cambiar aquí perdón discúlpame Ok perfecto listo y entonces el hardbox es una luz más dura es la luz más dura que se puede obtener con una cabeza de flash y si te gusta si quieres saber cómo funciona tengo una una un webinario una serie de webinario que va a empezar el primero de abril y son diez herramientas de luz para diez días por diez euros solamente entonces voy a hablar en esta llamada de webinar voy a hablar de un accesorio únicamente y uno de estos es el hardbox entonces si te gusta saber cómo funciona el hardbox es posible de 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 seguirme en mi cuenta de Instagram que es mi nombre Andrea Biluso una palabra únicamente a rebaja y Andrea Belluso con dos L y Andrea no Andreas Andrea Belluso Andrea Belluso en italiano Pablo tiene que cocinar buen desayuno y saludos a toda la familia y espero que que va a comer algo de delicioso que otro Verónica mil gracias mil gracias a ti estoy haciendo foto ¿dónde está? oh muchísimo comentario exterior casi completamente me recomendaría para controlar como 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 antes la primera cosa si va se está trabajando únicamente con luz natural en exterior y quiere saber saber información y herramientas para iniciar para mí es importante de iniciar con una cosa o dos pero es muy 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 importante de no restar en este único moderador de luz es más importante de cambiar todo el tiempo y como decíamos antes una manera fácil de trabajar con la luz es con la luz suave no no sé por qué pero es la manera para muchísima gente y entonces luz suave para agua grande como estos que están rabatos no están caros y los softbox la caja de luz y es la caja de luz fue lo que yo definido como mi estilo de luz que es una locura porque es muy fácil de trabajar con la caja de luz pero es muy importante de cambiar todo el tiempo de trabajar de fuera de tu zona de confort con cada foto que estás haciendo entonces si quiere algo en pensar en exterior un profoto B10 que es pequeño y portable con batería y como este lo tengo aquí esto para pensar es perfecto entonces esto es un profoto B10 está en dos variantes es la variante simple aquí está la batería ok entonces puede utilizarla en exterior de manera muy tranquila y esta es una caja de luz que se llama softbox de dos pies octa ok y es de la es una CF que significa off camera flash que son herramientas especiales para todo lo que es flash con batería y portátil exterior de profoto que son más 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 y es muy fácil de utilizar esto te lo puedo recomendar como el primero y pero no es la única no la única cosa de utilizar ok hoy salderemos a los balcones al fladir por esta iniciativa también gracias hace un instagram enviámonos para mi cuenta me gustaría verlo el v2 lo mejor que ha hecho el flash es sí es una cosa fantástica una otra cosa que me gusta muchísimo es el c1 que me gusta muchísimo que utilizo para hacer fotos de Amanda y de Luca mi hijo y de los amigos y tengo un video nuevo que va sortir para para Profoto España y nueva foto en una semana más o menos la semana que viene creo el 2 de abril entonces la semana que viene es un nuevo video donde yo estoy comiendo en un restaurante con Amanda y su hermano Víctor sí jueves de la semana que viene y estoy haciendo fotos con mi iphone y con una sony pequeña entonces en toda libertad en toda facilidad y es un vídeo que te puedo aconsejar me gusta muchísimo entonces juego juegue la semana que viene ah Fran ok gracias para ti y hasta muy pronto gracias Verónica soy italiana como a mí pero creo que que habla español muy de manera muy mejor que yo y me disculpo una vez más de mi español y de mi castellano aquí conocer sería alguien que está en un shooting y no consigue obtener la luz que busca como 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 evitarías un bloqueo mental gracias por esta pregunta paloma benito ok los bloqueos mental se crean cuando está pensando mi 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 consejo mejor creo para crear tu luz y de no pensar la mente es una computadora increíble magnífica fantástica pero es una computadora entonces lo que crea la mente es de trabajar con todo lo que ha mirado lo que ha escuchado y lo que lo que ha emprendido en clases de fotografía y de toda otra clase también y entonces cree tu realidad con información de otras personas para crear de tu manera es necesario de meter en pausa esta computadora entonces si quiere ser creativo el botón de pausa es importante para la mente porque con tu energía con tu ser mismo puede elegir la foto que te gusta la foto que es correcta para ti en este momento y puede ser una cosa que no hay senso si no hay senso ok fantástico pero si hay senso para ti únicamente hay senso no tiene hacer senso para los otros no son los otros que están haciendo tu foto si tus que se propietario que están haciendo tu foto entonces es una energía interior del corazón si quiere o del alma si quiere o de ti únicamente de ti cuando te siente feliz cuando estás poniendo una luz que te siente feliz esta es la luz perfecta si entra de cabeza está pensando tropo no puede crear este tipo de luz porque no está funcionando con lo que es de verdad para ti está funcionando con lo que es de verdad por todos los otros que han creado las reglas de fotografía o que han creado fotos que te digan de cómo crear espero que respondí a tu pregunta qué temperatura de luz utilizo habitualmente si trabajo con flash es la luz del día entonces 5500 que otro oh cuántas preguntas una pregunta aquí de ok aquí tengo una pregunta de Peter Molina qué diferencia de luz ves entre un paraguas deep o más plano ok como esto entonces si los brazos son el paraguas la forma del paraguas esto es deep ok va a ser más focalizado y esto es más plano entonces un paraguas pequeño pero más plano va a difundir la luz de manera más larga que un paraguas XL pero deep profundo que va a focalizar la luz más ok espero que lo explicó de manera como si es práctica jajaja 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 y digamos se dan los webinar lo webinar lo voy a hacer en español para vosotros en inglés y en italiano entonces serían tres webinarios pero el mismo el mismo sujeto pero en inglés italiano y español los mismos días y va a empezar el primero de abril entonces el miércoles es Wednesday right the first no es Wednesday first ok entonces miércoles el primero de abril va a empezar con la primera llamada y una herramienta de luz para día entonces diez días diez herramientas y únicamente diez euros qué más es posible jajaja y si miran mi Instagram mi cuenta de Instagram por el links y updates y todo el resto ok y se ve cómo se va a mirar la grabación de este vídeo explico un poquitito de esta pregunta Daniel Duart porque el mundo es un mundo muy diferente de lo que conocemos esto para mí fue de verdad un año antes que puedo mirar el cambio de vida el cambio de este mundo el cambio de la manera diferente de trabajar y de obtener clientes y la manera mejor y de contactar las personas con la cual te gusta tomar un café entonces te gusta tomar un café con una persona pero es posible que te gustaría trabajar con ellos si no te gusta tomar un café con una persona es imposible que puedas trabajar y co-crear con esa persona entonces de contactar los libros profesionistas que pueden hacer tus clientes entonces directores creativos directores artísticos y clientes directos también pero es necesario que te gusta esta persona para tomar un café únicamente y la otra cosa es que te gusta te gustaría tomar un café con esa persona ¿por qué? porque te gusta el trabajo de esa persona es un directivo creativo por ejemplo no puede perder nadie porque si esa persona es disponible para tomar un café contigo es fantástico es lo que quieras y si se va a generar trabajo es un plus es un bonus ¿ok? las expectativas son lo que no crean nadie ¿qué otro? son muchísimas de preguntas y ¿qué otro? no puedo responder a todas pero puedo responder a una gran parte con un email de seguito de Novafotos si mi amigo de Novafotos pueden hacerme eso por favor y con links a otras cosas también no entiendo la pregunta Benjamin España es buenísimo pero te quedas corto para editorial no entiendo la pregunta discúlpame sí esto para mí es una cosa esencial no me gusta trabajar que no me gusta trabajo únicamente con amigos con gente que me gusta ¿qué tesura de luz da un beauty dish? si te quieres podemos hacer hablar del beauty dish en la última puntada del webinar de 10 luz en 10 días ok porque si para el sitio el último día es de preguntas de otro modelador de luz entonces vamos a hacer una llamada un poquito más larga de los otros pero hablando de más cosas ok ¿qué otro? bien son la una y media y yo tengo un poquito de hambre y soy muy muy feliz de ver esto de ver esta posibilidad gracias a Profoto España Innovafoto a mi amigo de Innovafoto y Profoto España y gracias a todos vosotros en línea en directo aquí y que van a ver esto la grabación de esto en el futuro también muchísimas gracias y espero de verdad de conocerte personalmente muy muy pronto en España que me gusta muchísimo besos de de mí a ti besos de Amanda a vosotros y de a mi hijo Luca que me ayudó muchísimo a hoy y una otra vez gracias a Innovafoto y Profoto y una cosa que I beg you to do please do this es necesario de no interrumpir de crear de no meter tu vida en pausa de no meter tu creatividad en pausa y de no meter tu carrera como fotógrafo como creativo en pausa tu vida continúa cada día tu vida y tu futuro inicia a hoy entonces que futuro quieres haber después de esta locura del COVID-19 a hoy ahora es el momento de crear tu futuro y yo estoy aquí para ayudarte si quieres con la luz y con otra información para la carrera de fotógrafo y espero verte en línea o en live pero de persona en España muy pronto sígueme para mi cuenta de Instagram Andrea Belluso a rebaja Andrea Belluso B-E-L-L-U-S-O y hasta muy pronto y muchísimas gracias por todo esto hasta pronto chao